...que va a actuar esta recta final de la segunda jornada de semifinal. Ahí tenemos a Alcelu, absolutamente metido en el papel. Este trola es un personaje que ellos han sacado de Cádiz, de un rinconcito de la ciudad, y ahora lo vamos contando poco a poco. Aunque creo que el personal no tiene muchas ganas todavía de empezar a oírlo, Soco. En la próxima elección no me abstendré. Ahí va la primera trola. Pues vamos a escuchar... Ahí, por cierto, vemos el puente de la Pepa finalizado ya. Se supone que estará para el año que viene. El segundo puente. Nadie sabe el trabajito que va a costar venir con la agenda de la verdad que tengo. Iba a colmo, me ha dejado en el chalet, encima del piano, las llaves de presiones y con un coentácido que no tenía suelto. Y no iba a tener cambio de un billete, de quinientos, patatita, patatá. Y a ver si alguien cuando acabemos coge más cerca. Esta mañana me han llamado del banco para un asunto sin importancia, algo prácticamente sin relevancia. Tengo dos años de hipoteca. Tengo dos años de hipoteca. Y yo le he dicho al director que no me empiecen a molestarme tanto. Yo le juro por la gloria de mi madre que yo cojo todas las trampas y me las llevo para otro banco. Yo lo maltero por el día a día. Yo a todo le he hecho filosofía. Cuando sale por la tele en el tiempo anunciando una borraja que se acerca por un marruego. Yo te juro que no cojo ni el paraguas porque las gotas de agua las esquivo una a una y a mi casa llego seco. Me digo raro, en mi corriente. Pues estas cosas yo las cuento y no sé la que es la gente. Eso es como cuando estuve aquel verano trabajando encima con esa tienda innovadora. Yo era jefe de todo el departamento del área de experimento de grandes calentamientos en especies coladoras. Pues en ese asador de pollo me ponía que a cantar por una iglesia cuando estaba tan tranquila ni letra del mostrador. Que los pollos a los de mi melodía se iban dando toda esta vuelta. Como el jurado de la voz. Sobre cañito, en el frecuente. Cuenta cosas, yo las cuento y no sé la que es la gente. Pero además de buen amor. Tengo otras cualidades aunque ya sé que está feo que esto a mí lo diga yo. Guapo, canillo, sin peligro, comprensible, buena gente, generoso, detallista, introvertido, altruista, amigo de sus amigos. Y de las amigas de sus amigos. Pero sobre todo humilde. Mira si tengo cara de bueno. Que me dio por entrar otro de la iglesia De buenas a primera, estaba tan tranquilo aquí Y llegó una señora de mantilla, se me puso de rodillas Y empezó a rezarme a mí Esta es mi vida, es evidente Cuenta cosa yo la cuento y no se la crea gente Cuenta cosa yo la cuento y no se la crea gente Cuenta cosa yo la cuento y no se la crea gente Estas cosas se la cuento y no se la crea la gente Es que es normal, es que no hay quien se lo crea Esta gente nada más que hay que verlo Metiendo trola por todos lados ¿Te cuentas muchas trolas a ti esta gente, Soco? Me han contado un montón de trolas Mira, aquí tenemos una Un montón, un montón, un montón Chirigota de Cádiz, El Celu 34 carnavales que suma ya este autor Esas son las pantallas que hay muchísimas por la ciudad de Cádiz Y uno de los grupos además más consolidados Quiero decir, en cuanto a continuidad de la misma gente Desde hace muchísimos años Desde hace mucho, mucho tiempo Ibraltar, Español, dos monos declaran Ya podemos vestir de la selección Otra trola Desde las sismas dos y media de la mañana ¡Alegría tenerte con esto otra vez! ¡Ole! En mi casa hace años que vive conmigo un fantasma Pero a mí no me da miedo porque me ha demostrado que es un montón de buena gente De hecho ese espectro y yo los hemos hecho grandes amigos Yo le dije un día de así a la luz Y fue y me pagó todos los recibos Pero ese fantasma es un montón de caguetas Corriendo se esconde si escucha a alguien que te ama Y ya como haya una noche de tormenta Entonces viene corriendo Y se mete en mi cama Tiene tanto miedo que no se despega De mi lado en todo el día Y si voy a salir tengo que dejarle la dulce en día Yo no lo veo Yo lo percibo Y sé que siempre está al lado mío Como una cuarta Que me va a ir Es dolcecillo Porque una vez yo le dije a él Manifiestate y saco una pancarta Que me va a ir Me quería comunicar con él Y traje a casa una medium Pero con lo asustón que es Cogió y se quitó del medium Solo no he escuchado una vez que me estaba yo duchando Alijera, bebe, que me estoy meando No sé qué hacerle al fantasma Más que se le quite el miedo Creo que voy a llevarlo allí al Congreso Los diputados a que cojan fuerza De la jula por mi suegra Que eso está lleno fantasma Todo sin miedo y sin vergüenza Primer paso doble de los Pepe Trola Ese fantasma imaginario Al final se han ido a un sitio donde, según ellos Hay bastante más fantasmas Paso doble con humor Como suele cantar este autor El celu Ahí están Con el bombo, con la caja Con esos pantalones Son tan troleros que tienen un cigarrito en la oreja Pero luego ellos fuman, vapean Que se lleva ahora mucho en lo de vapear Esos cigarritos electrónicos Está todo el mundo con ese lío Ahí dándole al... Vamos al segundo paso doble A mí me encanta en verano pasar largas horas en la playa A mí me encanta en verano pasar largas horas en la playa Yo para buscar un sitio donde ponerme tiro las chanclas desde lejos Y donde caen me pongo La casualidad que cada vez que las tiro Ya me da hasta corte Siempre me viene a caer en un sitio Rodeado de tías haciendo torne Para ponerme a tono Me voy a nadar de espalda Voy tan concentrado Y es que el tiempo yo lo ignoro El pasado agosto Nadando llegué a Ceuta Y aproveché pa' comprarme Un relo casi de oro No vea tú cuando me pongo a hacerme el muerto La de tiempo que me pasó Una vez hasta vinieron a recogerme los del ocaso Yo no uso crema Ni protezones Porque por suerte tengo una piel A prueba de bomba Que me trae Me pongo negro Pero tan negro Que alguna vez Alguna mujer me ha pedido Compa Que me trae En la playa estoy pendiente a todo A nadie pierdo de vista La otra vez estaba revuelto el mar Y salve a tres socorristas Me encontré una tarde a un gangarín tirado en la arena Hombre, coquiñaki Tu cara me suena Quítate de este solazo Que te está así charrando Pero el gallón me dice Que no me convenza Porque te ponga Como te ponga Te lo juro por la reina No va a haber quien tenga huevo Aquí de ponerme A mí a la sombra Bueno, esa sombra Como habrán entendido ustedes Viene con doble sentido No es la sombra de ninguna sombrilla De ninguna playa de Andalucía Parece que no Está hablado en tal Iñaki No sé, no recuerdo muy bien Quién puede ser Juega el balón mano, ¿no? Sí, sí, era jugador de balón mano De la selección española De la selección de Barcelona Ahí está Ese puente ya terminadísimo Si vienen a Cádiz Se darán cuenta ustedes Que van por la pila 13 Que es una de las grandes torres Que ven ahí en el centro de su imagen Y queda todavía Las dos partes No se han unido del tablero Como se nota Que ha hecho tú Mucha información de ese puente Soco Está perfectamente informado Oye, muy elegante también El tipo difrá Elaborado por un gran sastre gaditano Como es Pepe Berenguer Como es tradicional también Esta agrupación A ver Bueno, bueno Poetas, poetas Que salen desde el gallinero Desde esa oscuridad Que les mantiene en el anónimo Y ahí tienen ustedes a las ninfas Vestidas de pico Nera El traje típico de Cádiz Una noche más Me gustan los zapatos Me gustan mucho los zapatos A tigrados, ¿eh? Sí Vamos a ver los cuplés Chilo Leopardo, ¿no? Más bien, ¿no? Sí, sí José Mari Habituales de los programas de Manu Improvisando ahora mismo Está más delgado, ¿eh? Sí, yo también se lo he notado Encontraron en Cádiz Al primer Felicio Yo he tenido la suerte de conocerlo Porque a la lápida yo le hice A él con el pie Y salió por un restricio Yo fui inmediato Hice mis comprobaciones A ver si es de Cádiz Cádiz Le hice una prueba Para llegar acá Le dije, ¿qué pasa, piche? Y me contestó, ¿qué pasa, cojones? Pero no tan espeso Ya vacilar Que si yo fundé todo esto Pero yo le contesto Y en notar hoy que hoy Que si yo tengo ya dos mil años Le digo, déjate de patina Porque con toda la antigüedad que tiene Tú te vas aquí al paro Y seguro que hay gente por encima Siempre digo que con Chandra le veré Ojalá cuando va ahora Tú a mí y ahora Ojalá Porque me entiendo Si no me dice Que lo tiene Que creemos Que lo dice Me entendo Y te la juego Con el que sea Si te lo quiere Que te lo cree Y si no No te lo crees Con el Papa Francisco En el Vaticano Ha ido todo cambiando Poquita a poco La gente está mucho más contenta Porque se ve Que es un Papa más cercano Yo fui a verlo Y estuve charlando un rato Y cogí una confianza Y un buen roñito Para ir para acá Que en vez del Papa Francisco Pa' mí este Papa Es el Papa Paco Pero no está siendo fácil para él Porque hay mucha transigencia En el seno de la iglesia Nunca me ha desatremido Hace los cambios Que está haciendo valientemente Este Papa nuevo Porque aquí todos los Papas Que ha habido antes Ha sido todo un Papa frita Y este es un Papa Pero con huevo Si te digo Que no es chanza De beber Otra cuando va O a la familia O a la Porque mi tío Tico mi cero Y no tiene que creer Que lo dice Me perdona Y me la juego Con el que sea Si te lo quiere Que te lo cree Y si no No te lo crees Y ya todos Fernando Nos hemos aprendido Ese final del estribillito Si te lo quiere Te lo cree Y si no No te lo creas Esto suele funcionar así Referencia En el segundo Cuple Al Papa Paco 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 Esa confianza Que ellos han adoptado En su futura visita Al Vaticano En breve Y ya estamos viendo A José Luis García Cosío El celu Con esa nariz postiza También a todo esto Yo siempre llevan Algún toquetazo En el rostro Mira como cosa Se la están devolviendo Al de lento lento De antes Metidísimos como siempre En el tipo La nariz Nos han dicho Que es cómoda Sin duda Que se canta bien Con ella Y es de látex La belleza Y el estilo Ni se enseña Ni se aprende Ni se compra Ni se vende Eso se tiene O no se tiene Desde que el hombre Ha existido A mí precisamente Me resaltan Los encantos De manera natural Y ya como Más regla No te digo Nada Llevo ropa De grandes firmas Nada barato Que más que firma Son carabatos Chaqueta De un diseño divino De esos diseñadores Vitorio Y su primo Pantarón De ese modisto Italiano De ese tal Giorgio El Giorgio El Giorgio Turmani Y estos zapatos De auténtica piel De gato Son muy sencillos Y bien tardí Bien tardí Pero con mucho jardín En los calzoncillos Pero por muy bien Que la ropa Esté hecha No vale nada Sin una buena fecha ¿Quién se mata el Ignacio? Solo yo ¿Para tener Tengo el paso? Solo yo ¿Quién lleva La vida sana? ¡Uh! Solo yo Y una linda Equilibrada Solo yo Ni cuchero Ni mesa Como yo Ni mis teles De presa Como yo Porque si me mantengo Te encuentro Automóden Con unos abdominales Y una tableta Chocolate Como yo ¡Oh Manolo! Manolo precisamente Ahora te iba yo A llamar El dinero que te debo, no te creas en lo olvidado Eso está con marcha ya, así que no te preocupes Que cobraba a cobrar Tú te acuerdas que te dije, que había que ya de paciencia Que era una transferencia, te juro que no te engaño Y eso viene hasta tardando, de tres días a quince años Pero yo me comprometo, ahora mismo aquí contigo Que dentro de E.O.A. seguro que yo, E.O.A. te debo aquí Se cortó, que esto es coincidencia pura Como llame uno que le deba yo, se me va la cobertura Yo estuve en Gibraltar Para arreglar Lo de los bloques que se agarran al mar Cogí al viento y le corté las puertas Pa' que no se columpiara mal Por mis gestiones La bahía de Aqueciras Volví a pescar Y los pescadores Al verme marchar Me abrazaban Con las lágrimas saltar No llores por mí No llores por mí ¡Ay, qué será! Pa' mí ha sido más buco mío Yo he ido a la roca A calle a boca Si ya más bloque Me dais el toque La gente con los controles Se come el coco Y a mí eso de que me pare Me importa poco Yo me puedo haber tomado Una botella de vino Si tengo que soplar Mi alma es negativo Es que yo Para topar Me metabolizo bien el alcohol Para topar Porque mi célula Lo absorbentó Es otro don Que me ha dado Dios Cada vez Para topar Me dan seis puntos En el carnet Para topar El otro día La guardia civil Me dijo que con cuatro más Cocó la termomil El otro día Mi cuñazo a niño Se cayó con la cadena Se partió un tobillo Lo llevé a huencia Le pusieron un yeso Y como llevaba susto Le dije Este conmigo Una copita Pardito Cojimos Nos metimos En el roda al lado Mucha polvo Una copita Como siempre me ha gustado Mita con hielo Mita fiado Y me dice el tío Yo no me fío Ni del caserío Así que ahora mismo Ya me puede abocinar En un descuido Salimos corriendo Y detrás El camarero Que nos viene persiguiendo Como mi cuñado Y los pobres Cojeando La trinco Corre el seis Y esos pa' verlo Llorando Y a quinientos metros Me dije yo pa' mí Mirando de reo Pa' que luego digan Que se coje Ante un mentiroso Coctón Voy pensando Que hoy No voy a ir Al club de no Porque tanta La costa Y tanto salmón Llega el momento Y a que cansa Que voy a hacer Yo mismo en casa Unas lagrimitas De pollo triste O una salita De cerdo A la brasa Pero antes de irme Voy a dejar Una opinión En España Se van odando La recuperación Los jóvenes Se van Alemania Por diversión La oficina Igual Para todos Los ciudadanos No se les ha dado Ni un cubado banco Lo de los eres Es cosa de cuatro Golfos Lo dujete Y otros cuatro No llevamos Los cumpleaños Me han amado Le falta Inocente Un dargar Inés Y el rey Burra un montón Y toda esta trola No la he dicho yo Y toda esta trola No la he dicho yo Y toda esta trola Y toda esta trola No la he dicho yo Y toda esta trola No la he dicho yo No la he dicho yo ¡Gracias! Ahí queda la actuación de estos Pepe Trollas, de estas chirigotas del Celu, que ya ha puesto sus cartas boca arriba. Y ahora nos vamos a Publi, pero todavía queda mucho, mucho este segundo pase de semifinales, porque nos quedan por disfrutar de esos magníficos gallitos de Nene Cheza y de ese consejo de ministros con razón.